Work is on his way, boy Tigo de ir volando por mi habitación Me mal acostumbrado a la buena costumbre Si tú me cures el volumen y cántalo Mamatón, come for me, I'm not alone I'm searching peace and love Míranos, haciendo lo mágico no tengas ver Tigo de ir volando por mi habitación Y con razón esa mujer la tengo en la punta de la torre Eiffel Y me dará el japino y llérelo alto del Empire State A veces la zona horaria no pinta mi piel Paro donde quiero, la hay que nire Te inventé tú sola Amo que la noche sea tu cuarto Yo a ti como a una diosa y tú a mí como a un novato Dame un beso pa' calmar la tos Que me da de dos a cuatro Y si mi vida es un teatro Tus piernas son el telón Y vaya papelón pa' no ser prota Yo no me conformo más Y hago que me toques aunque sea de rebote Pilla el trevolte y la suerte brotando My God, baby, I'm losing in your mind Yeah, me perdí por buscar mal Oh, aún tratando de encontrarme Y yo en plano My God, baby, I'm losing in your mind Me perdí por buscar mal Aún tratando de encontrarme Me mal acostumbrado a la buena costumbre Si tú me cures, sube el volumen Y cántelo Y cántelo My Madonna But for me, I'm not too long I'm searching peace and love Baby, míranos Haciendo lo mágico No tengas vértigo de ir volando por mi habitación Yo en plano My God, baby, I'm losing in your mind Yeah, me perdí por buscar mal Oh, aún tratando de encontrarme Y yo en plano My God, baby, I'm losing in your mind Me perdí por buscar mal Aún tratando de encontrarme Me mal acostumbrado a la buena costumbre Si tú me cures, sube el volumen Y cántelo Y cántelo Oh, aún tratando de encontrarme Oh, aún tratando de encontrarme No, aún tratando de encontrarme